¿Qué es la situación económica de Estados Unidos? Yo te puedo decir que hay empresas que conozco de aquí de San Luis Potosí que tienen contratos por tres años para estarle vendiendo su importador. Entonces digo, cuando tienes una empresa de ese tipo que ya tiene un producto prácticamente vendido por los próximos tres años, pues eso te da una solidez para seguirlo mandando. Ahora, hay que tomar en cuenta también otro factor. En México ha llegado mucha inversión extranjera y de esa inversión extranjera ha traído mucho desarrollo de proveedores. Entonces, y esta inversión extranjera inclusive ha sido una inversión extranjera asiática. Entonces, vamos a decir, el desarrollo de la industria automotriz de proveeduría, ese también va a ser un impulso muy importante para que si México llega a entrar en recesión, pueda tener una salida al estar exportando partes y componentes a esas grandes empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!